Hola a todos, soy Xavier Fortes. Este es un mensaje sincero de agradecimiento a todos nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, a todos los trabajadores y trabajadoras de la industria agroalimentaria española por vuestro trabajo diario y vuestro esfuerzo, especialmente estos días tan difíciles para poder llenar nuestras despensas con productos del mar y del campo. Gracias sinceras porque sois los que alimentáis nuestra vida. ¡Gracias!